Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Te amo a tu gloria, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, te amo a tu gloria. Te amo a tu gloria, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh mi Señor, como te dijiste, te amo a tu gloria, oh Si me das mal, no es la mañana, no es la mañana, no es la mañana, no es la mañana, no es la mañana. Por tu cabrido, si no estoy, sin estar a ti, así te amé. No podrás estar feliz con ninguno Por tu amigo, como asustó Papá querido, el Dios de su vida Como hierino, así te dejás Ven, ven, ven aquí Mirando a los otros al andar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé ¡Eso! Las porticas están buenas, las porticas ¡No, no, no! Conmigo, pregando conmigo. Conmigo, pregando conmigo. Conmigo, pregando conmigo. Gracias.